Hola, hola. Hoy nos encontramos en la Ciudad de México y te quiero invitar a ver el desfile de los alebrijes 2022. En su 14ª edición, el desfile y concurso de alebrijes monumentales llevado a cabo por el Museo de Arte Popular fue el 22 de octubre de 2022. Inició el recorrido desde el Zócalo y llegó hasta Paseo de la Reforma, donde se apostan a cada lado de esa avenida para que la gente pueda tomarse foto con ellos y admirar cada uno de ellos. Adicional, como es un concurso, los jueces también pueden apreciar el trabajo experto de las manos artesanas. En 1936, cuando tenía 30 años, Pedro Linares López, cartonero de oficio y originario de la Ciudad de México, enfermó gravemente, perdió la conciencia y cayó en un profundo sueño. A través de éste, se le revelarían unas criaturas extrañas que iban a cambiar su destino como artesano de la merced. En su sueño, don Pedro vio un burro con alas, un gallo con cuernos de toro, un león con cabeza de perro. Y todos esos animales gritaban al unísono una sola palabra, ¡Alebrijes! En el sueño, Pedro se encontró con un hombre. El hombre le respondió que él no debía estar ahí todavía y que tenía que seguir andando, pues a unos cuantos metros estaba la salida. Pedro encontró la salida, salió corriendo, despertó de su sueño y se encontraba totalmente recuperado de su enfermedad. Tomó un pedazo de papel, moldeó estas figuras, las pintó igual a como estaban en sus sueños y así les dio entidad a los alebrijes. Fue así como en un taller del barrio de la merced en el año de 1936 en la Ciudad de México nacieron los alebrijes. Gracias a esta tradición, Pedro Linares recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1990 por su gran trayectoria artística y por su creación, los alebrijes. Desde el año 2007, el Museo de Arte Popular realiza el desfile de alebrijes monumentales conocido como Noche de los Alebrijes. Estos animales fantásticos, hechos de estructura de alambre o madera con cartón y vistosos colores, ya son mucho más que una artesanía. El desfile de los alebrijes da inicio a la temporada de la fiesta de los santos difuntos. En México, el Día de Muertos, que no es un solo día, sino varios, empieza desde la llegada de estas fantásticas criaturas y termina el día 2 de noviembre que se celebra a todas las almas que llegan a comer a los altares. En la tradición son los alebrijes quienes ayudan a las almas a cruzar el puente de flores de Zenfazuchi para llegar a la superficie y de partir con los vivos. También son ellos los que los acompañarán de regreso al inframundo para que no se pierdan. Uno de los alebrijes más famosos en el mundo del cine fue por la película Coco, en donde aparece un perrito xolo squintle llamado Dante. También en las películas la leyenda de la Nahuala y la leyenda de las movias de Guanajuato, aparece un alebrije hippie que se llama Evaristo. Las hábiles manos artesanas trabajan durante semanas para participar en este concurso, así que vale la pena que cuando vengas el año próximo pases a verlos porque definitivamente no te los puedes perder. Ahora que si vas a visitar la Ciudad de México este año 2022, los alebrijes monumentales estarán en Paseo de la Reforma hasta el 13 de noviembre. De hecho te recomiendo ampliamente que cuando vengas a la Ciudad de México a ver este tipo de eventos, por ejemplo desfile y posterior exposición, te pierdas el desfile y vengas solamente a la exposición porque como podrás haberte dado cuenta en las fotos y videos, el día del desfile hay muchísima gente y adicional a la gente que está tratando de tomarse una fotografía, hay mucha venta ambulante que te impide el paso e incluso pueden estorbar las banquetas y eso disminuye la movilidad que tengas. Ahora que si eres de las que no les molesta el gentío, pues adelante bienvenido. Yo esperé para mostrarte hasta ahorita este desfile porque como te comenté están relacionados con la llegada de los muertos y hoy 27 de octubre empiezan a llegar las almas desde el inframundo. De acuerdo a esta maravillosa fiesta, las fechas de las llegadas de las almas inician el 27 de octubre. Hoy llegan las que fueron nuestras mascotas. El 28 de octubre las personas que murieron en un accidente o de forma repentina o violenta. El día 29 es el día dedicado a las personas que murieron ahogadas. El día 30 se deja una veladora y se coloca un vaso de agua por aquellas almas olvidadas o que ya no tienen familia viva que los recuerde. El 31 de octubre se recuerda a los niños que están en el limbo, aquellos que no estaban bautizados o que nunca nacieron. El 1 de noviembre se dedica a recordar a las demás personas que fallecieron durante su infancia, es decir, todos los niños menores de 12 años y que sí estaban bautizados al momento de su muerte. Y el día 2 de noviembre se recuerda a todos los difuntos, a todos aquellos que dejaron este mundo cuando ya eran adultos y en especial se recuerda a nuestros ancestros como abuelos o bisabuelos. Muchísimas gracias por tu compañía y que disfrutes estas hermosas fiestas. Nos vemos pronto en un nuevo destino. Bye, bye.